¿Qué tal mi gente? Somos Estol de mi Tierra, representando a los corridones Por ahí que andan sonando las peticiones ¡Esto que hice! ¡El adiós! ¡El adiós de ranas, compadero! ¡Un, dos, tres! ¡A todos los seguidores con mucho gusto! ¡Los corridos! ¡El sol de mi tierra! Venían por el bueno ranas Soldados en caravanas Como tiempo de llorar Era toda la guachada De la armada mexicana Objetivo nacional Ya que los amarquetaron Con el güero preguntaron Y el bien por pecho sapó Sabían que Luis era bravo Con el primo se mancharon Fueron juntos los dos ¡Qué coraje me dio que no pudimos hacer nada! Que por primera vez en un juego yo no me calara De no poder jugar con tanto equipo perro que portaban Que las balas de mi M16 ya no tronaban Agüero fusilaron Agüero fusilaron Esto pasó en la loma Pero sacando cuentas Ahí nos ponemos tablas con la vez de Barcelona Los plenes de Chonovado Y los chimales de Pancho Cumplimos la operación Cumplimos la operación De las hazañas del Chapo ¡Qué coraje me dio que no pudimos hacer nada! ¡Qué coraje me dio que no pudimos hacer nada! ¡Qué coraje me dio que no pudimos hacer nada! ¡Qué coraje me dio que no pudimos hacer nada! ¡Qué coraje me dio que no pudimos hacer nada! ¡Qué coraje me dio que no pudimos hacer nada!